La activista Frida Guerrera, presente en la conferencia de prensa, irrumpió el orden de preguntas al presidente López Obrador y desde la primera fila alzó la voz para comenzar un largo y fuerte cuestionamiento al presidente, quien la escuchó con atención y le respondió todo. La primera pregunta fue, ¿por qué no existe una fiscalía especializada en feminicidios? Y un señalamiento sobre la pobre reacción que ha tenido desde el punto de vista del activista, el gobierno federal, a la crisis de ataques a mujeres. El presidente respondió, escuchamos. Cuando se da esta propuesta por parte del fiscal, todos tuvimos esa misma interpretación de que lo que se quiere es dejar de visibilizar el tema. El feminicidio existe, no podemos negarlo, jamás, nunca. La sensación ahorita otra vez, ojalá no sea la de una doble realidad. Allá afuera están gritando mujeres. ¿Por qué? Porque llevamos más de 250 feminicidios en lo que va del 2020, más de 300 homicidios, si hablamos en general. ¿Por qué no existe, así como existe una fiscalía antisecuestro especializada para ese tema, por qué no existe una fiscalía especializada para el tema del feminicidio? Está Fevintra. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la función de Fevintra? Sale la secretaria de gobierno a lamentar el feminicidio de Ingrid. Este año se ha pronunciado dos veces el gobierno federal por el tema del feminicidio, con el feminicidio de Isabel Cabanillas y el de Ingrid, por la magnitud y la falta de responsabilidad también de las redes sociales y de los medios de comunicación. Son más de 250, señor presidente. Estamos haciendo cosas todos los días, todos los días para garantizar la paz y la tranquilidad. Pero no estoy metiendo la cabeza en la arena, no estoy evadiendo mi responsabilidad. No es la política del avestruz, no soy un presidente, sido de la élite, insensible, simulador. Estamos haciendo todo lo que nos corresponde y se va a seguir informando y deseo con toda mi alma de que se reduzca la violencia y que no se agredan las mujeres. Pero la activista Frida Guerrero, Frida Guerrera machacó de nuevo y le dijo al presidente que en los estados las fiscalías y las policías ministeriales que investigan los feminicidios están plagadas de corrupción. El presidente respondió que él es un transformador y que su gobierno atiende las causas profundas de la violencia en México. ¿Qué concretamente se está haciendo? ¿Por qué de verdad no se contempla la posibilidad de crear una fiscalía especializada para el tema del feminicidio y se deje de dejar esa responsabilidad a los gobiernos estatales que no están haciendo nada? ¿Usted habla mucho de corrupción? El tema del feminicidio, el tema de la desaparición está plagado de corrupción. Fiscales, policías ministeriales, policías de investigación que venden las órdenes de aprehensión a los mismos perpetradores y que pasan años para que haya justicia. Pero de verdad que el mensaje claro a las mujeres de parte de este gobierno sea ese, hacer las cosas diferentes a lo que se ha venido haciendo. Te repito, todos los días atiendo el problema y no estoy solo preocupado, estoy ocupado. Yo soy un transformador. En el caso del feminicidio nos interesa enfrentarlo porque es, además de un crimen, un acto de discriminación, un crimen de odio. Por eso, pero todos los crímenes los estamos enfrentando. Las tradicionales respuestas del presidente López Obrador en sus conferencias de prensa matutina, estas respuestas largas, rodeadas de una serie de alegorías, de aspectos históricos, no conectaron con la respuesta que exigía la activista, respuesta concreta a la postura del presidente sobre el tema de los feminicidios. El presidente respondió así. Diga un día de una respuesta directa. Y no va a estar con lo que estoy diciendo. Pero me está hablando otra vez de hombres, mujeres. Ah, bueno, para ver, a ver, el mensaje para el feminicidio. Uno, estoy en contra de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Dos, se debe proteger la vida de hombres y de mujeres, de todos los seres humanos. Tres, es una cobardía agredir a la mujer. Cuatro, es un anacronismo, un acto de brutalidad, el machismo. Cinco, se tiene que respetar a las mujeres. Tres, seis, no agresiones a mujeres. Siete, no a crímenes de odio contra mujeres. Ocho, castigo a los responsables de violencias contra mujeres. Nueve, el gobierno que represento se va a ocupar siempre de garantizar la seguridad de las mujeres. Diez, vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en México. ¿Ya? Bueno, pues esa fue la respuesta del presidente López Obrador. Fue un intercambio muy interesante el de esta mañana, pocas veces visto, por supuesto, porque normalmente son respuestas largas que no tienen esta insistencia de cuestionamiento que la activista hizo esta mañana del presidente López Obrador en esto que ya se conoce como el decálogo del feminicidio y que no es otra cosa más que la recolección de en diez puntos de lo que el presidente ha venido insistentemente diciendo. Realmente en el decálogo no hay una postura diferente a la que ha planteado en fechas anteriores. Gracias.